Corazonistas 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 es un proyecto que nace a través de una comisión de la parte curatorial del festival Des audible Entonces ellos nos llegan con una propuesta que querían trabajar justo en este tiempo en espacios públicos y hacer intervenciones en sitios específicos en ese sentido ellos nos dan la oportunidad de escoger diferentes lugares y yo escojo este lugar sobre todo por el aparato de la parada, para poderlo después trabajar y hacer como un instrumento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!